pero colombia incluso porque nos cobre esos costos porque colombia es un país el ecuador no lo es entonces colombia nos obliga a que compremos energía cara porque no nos vende la energía que ellos generan con base en combustibles líquidos porque no son pendejos ya nos cobran dentro de las energías la más cara entonces nos hacen pagar un precio excesivo pero no solamente contextos con esto él en el sector industrial se se facilita el kilovatio ahora lo que es en noches y fines de semana noches y fines de semana al gran sector industrial y el sector gran minero y petrolero se le suministra kilovatio ahora entre 5 y 9 centavos con un subsidio descomunal cuando los ecuatorianos dependiendo de cuánto consumamos porque va subiendo la tarifa en base a la cantidad de kilovatios que consumimos esto va de 9 centavos a 68 centavos de tal manera que un ecuatoriano de la calle no pobre pero una persona puede estar pagando 68 centavos por un kilovatio ahora mientras mientras una empresa minera está pagando no más de nueve centavos entonces este el sector los sectores que viven llorando al estado para que le subsidien todo pero cuando el pueblo quiere que los combustibles no se muevan los precios salen inmediatamente a cuestionarlo todo y a decir esto no puede ser esto no puede ser porque sencillamente esto 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 no se puede dar entonces esto es lo que pasa y mire le voy a dar un dato que no tiene nada que ver con el sector eléctrico consumo de energía por fuente entonces esto está desarrollado a nivel de lo que es transporte industria residencial y comercial y servicios públicos en lo que es transporte porque aquí para que se les caiga un poquito se les caiga esta 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 parodia que montaron en transporte se puede ver con con mucha facilidad el consumo de energía por fuente por ejemplo gasolinas 47 por ciento jet fuel 1.5 por ciento 10 el 50.7 por ciento gas licuado de petróleo una miseria imperceptible electricidad sabe cuánto se consume de electricidad en transporte el 1 por mil el 1 por mil y mientras tanto los ecuatorianos estamos creyendo que ya vamos a la transición energética que está a la vuelta de la esquina que es nada más pasado mañana ya nos liberamos del petróleo y el consumo de energía eléctrica para el transporte para el sistema de transporte es del 1 por mil es el país que da pocos porque no tienen cifras y no se dan cuenta en donde vivimos y hacen la fiesta con el ecuador entonces lo que pasa con el sector eléctrico y les recomienda al nuevo gobierno que planifiquen que sinvergüenza a nosotros nos duele pero yo aspiraría a que alguien del gobierno de novoa le salga y le diga oiga pues venga a dar no me venga a mí a dar el consejos de que planifiquemos cuando ustedes nos están entregando un sector energético hecho pedazos sobre el mecanismo de valoración y pago de esta energía doctor según el presidente lazo indicaba que una de las opciones es el intercambio de energía por energía es decir colombia nos da energía en noviembre y diciembre y ecuador se la devuelve en el 2024 u otra opción según lazo pudiera ser un intercambio de energía por petróleo en todo caso eso todavía no está definido qué opinión le merece doctor a ver si es cambio con petróleo perjuicio al ecuador enorme porque los recursos del petróleo tiene que servir para el erario fiscal un país quebrado que necesita dólares para sostener la actualización como que no pasa nada lleve ese petróleo de energía eléctrica por la falta de planificación o sea eso no puede ser pero además lo dejan al país en un estado de debilidad enorme porque tenemos que implorarle a colombia que haga esto porque ya se nos vino el mundo encima es más pretenden pretenden contratar barcazas que eso no es una inversión es un gasto porque inversión es cuando alguien dice bueno voy a invertir en una planta en alguna cosa y queda esa estructura estamos hablando de una barcaza que viene genera electricidad lo genera con combustible hidrocarburos igualmente y se va y el ecuador se quedó empobrecido si hubiera si en el ecuador hubiera contraloría general del estado yo no estoy palanqueando me ese cargo ni mucho menos porque además yo sé cómo se eligen los los contralores se eligen a dedo para para que no esté de acuerdo con el gobierno de turno y no moleste a nadie con siendo contralor me daría me haría una fiesta le saco todas las cifras le dio a ver qué hicieron a ver a ver doctor santos rene ortiz y todos los que estuvieron a ver qué hicieron qué hicieron díganme qué hicieron porque si no se pasaron rascando solamente buscando buscando qué hacer en favor de determinados intereses qué hicieron porque además hay una cosa que es grave mire esa compra millonaria que hicieron hace pocos días de grupos electrógenos una compra millonaria claro esas compras no son así nomás y esa compra millonaria de grupos electrógenos que no funcionan que funcionan con hidrocarburos con hidrocarburos entonces mientras hay un discurso que todo el mundo se lo tragó que vamos a liberarnos de lo ambiental y no sé qué y lo demás que ha pasado absolutamente nada o sea los mitos los mitos están a la luz del día mitos que son permanentes porque porque la gente las universidades que debían encargarse de este tipo de cosas no están en absolutamente nada entonces claro le vende le ve le meten gato por liebre al palpa al pueblo y el pueblo no termina por entender qué mismo es lo que pasa qué mismo lo que pasa en el ecuador entonces cuando uno ve lo que ha pasado lo que ha pasado en el ecuador en numerosos sectores incluso en la emisión de gases de efecto invernadero que es un tema que es importante verlo para para ver para ver cómo funciona el cómo se funciona esto que siempre siempre se ha dicho las emisiones aquí tengo por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero por actividad el transporte genera el 40 y 50 por ciento 49.8 50 por ciento la industria el 12 por ciento lo esencial 8 por ciento emisión contaminante no cierta centrales eléctricas generan el 6.2 por ciento de gases de efecto invernadero porque porque las centrales eléctricas en este momento ha ido creciendo la emisión de gases de efecto invernadero porque se está generando buena cantidad de electricidad con hidrocarburos entonces mientras la gente está creyendo que estamos yendo a la era post petrolera que le ve le meten que no es cierto ahí tiene la realidad de lo que está pasando ahí tiene la la realidad de lo que está pasando entonces con base en este tipo de referencias que puede hacer un país como el nuestro como si alguna vez benjamín carrió un país dado al diablo y y y y y y y y y